¡Hola! Gracias por estar aquí, espero estén pasando un hermoso día. Hoy les comparto varios DIYs para San Valentín. Empecemos rápidamente la idea número uno, para lo cual vamos a ocupar una funda para cojín. Puede ser una que tú tengas en casa o lo puedes comprar en una tienda china. La que yo estoy utilizando es de la tienda del Dollar City. Lo primero que hice fue planchar la tela para quitar las líneas del doblez, pero no se logró completamente. Creo que cuando se lave ya va a desaparecer. Por acá tengo el molde de la mitad de un corazón, lo estuve recortando prácticamente en una hoja completa de tamaño regular. Y lo vamos a posicionar centrándolo muy bien y lo estuve asegurando con alfileres. Lo próximo es una cinta de tela, utiliza el color que más te guste y lo vamos a pasar por una aguja grande. Seguidamente empezamos a dar unas puntadas en el contorno del corazón. Les cuento que la tela de este cojín es bastante cerrada, por lo cual me dificulta un poco pasar la aguja. Pero bueno, vean acá lo que estoy haciendo. Es que la distancia de donde va la cinta sobre es más larga a la distancia donde la cinta va debajo de la tela. Más o menos en el video ya ustedes pueden darse cuenta y calculemos dejar la misma distancia en cada puntada. Si tú estás trabajando con una tela como esta que es un poco rígida, te recomiendo utilizar este tipo de palitos de brochetas para perforar la tela. Y cuando vayas a pasar la aguja sea mucho más práctico. Y bien, este proceso copiaremos en todo el contorno del papel. Algo importante es tratar de que la cinta no quede torcida para que el resultado se vea súper lindo. Una vez terminada la primera parte, volteamos el papel y formaremos un corazón completo. Copiamos el mismo proceso hasta finalizar. Y bien, para este momento ya culminé. Vean qué bonito queda. Por aquí estoy sujetando la cinta. Y en esta parte, como pueden ver, he dejado sobrante de material para poder formar un hermoso lazo o moño. Eso sería todo amigas. Esta idea es excelente para transformar cualquier tipo de cojín que tengas en casa y darle el toquecito romántico. Pasamos al segundo DIY. Aquí vamos a ocupar algún portarretrato o algo similar a esto que tú puedas conseguir. Voy a sacar la parte de la base o la placa porque es donde vamos a trabajar. El próximo material son estas paletitas de madera muy accesibles y económicas. Y las voy a pegar en toda la base. Una vez que finalicé de pegar, prosigo a cortar el exceso de material. Lo próximo es pintar la superficie de color blanco. Y como ya saben que a mí me gusta lo desgastado, lo rústico, pues tomé un pedacito de lija y voy a pasarlo ligeramente por cada línea de borde de la paletita. Más o menos dándole ese look desgastado. Si a ti no te gusta, simplemente puedes omitir este proceso. Ahora regresamos la base al lugar que corresponde. Por aquí tengo algunas letras de madera y un corazón. A las letras las estuve pintando en una tonalidad arcilla natural y el corazón voy a pintarlo en tono palo rosa. Recuerden, amigas, que ustedes lo pueden pintar como más les guste. Por ejemplo, tomando el color rosado, el color fucsia, el color rojo. En colores tenemos bastante diferencia, amigas. Aquí lo importante es la idea. Ya ustedes lo pueden personalizar tomando los colores que más les guste. Ya que secó la pintura, voy a formar una frase, centrándolo correctamente. Aquí tú puedes formar la frase que más te guste, lo puedes personalizar colocando un nombre o lo que tú quieras. Luego de que haya posicionado, procedo a pegarlo con silicón caliente y listo. Ahora veamos el resultado final de forma decorativa. Pasamos a la idea más fácil de todas. Vamos a ocupar un corazón de madera que lo venden en el Dollar City, un palito para brochetas y una base de madera. El corazón voy a pintarlo por ambos lados en tono rosado. Si no puedes conseguir estos corazoncitos, lo puedes hacer de cartón. Voy a reducir el tamaño de este palito y luego lo estuve pintando en tono blanco. Una pequeña parte de este video no se grabó y es donde estuve perforando la madera con la ayuda de un taladro. También puedes hacer el hoyito auxiliándote de un clavo y un martillo. A continuación juntamos las tres piezas pegándolo con silicón caliente. Y vean qué hermoso quedó. Yo estuve haciendo dos, este siguiente en tono dorado. Y son detallitos románticos perfectos para la decoración. En la próxima idea me estuve inspirando de unas letras decorativas que vi por internet. Y lo voy a recrear pero con tela. Aquí estuve recortando dos pedazos de tela en forma de corazón. Y te puedes ayudar de un molde de papel para que sea más fácil. Luego con silicón caliente voy a pegarlas por toda la orilla. Es importante dejar una pequeña abertura por donde colocaré el relleno. Para el relleno voy a ocupar esta guata o algodón sintético y colocaré lo suficiente. Seguidamente cerraré la abertura con el mismo pegamento. Si no quieres que se deshile la tela, aplica pegamento en todos los espacios del borde y luego presiona. En mi caso me gusta que se vea esos pelitos de la tela así que voy a dejarlo tal cual. Continuando traemos un pedazo de papel, doblamos, seguidamente trazamos la mitad de una letra X, considerando el tamaño del corazón para que vaya de acuerdo a este. Cortamos para obtener el molde. Ok, obtuve la silueta de una X, no perfecta pero está bien. Corté asimismo dos trozos de tela y aquí posiciono la X de papel. En todo el contorno voy a aplicar silicón caliente para luego pegar con la otra tela. Antes de colocar la tela por supuesto quitamos el papel. Rápidamente pegamos. Y claro debemos dejar una pequeña abertura por donde adjuntaremos el relleno. Sellamos con el mismo pegamento para luego quitar el excedente de tela. Podrías hacer varias piezas de estas y en diferentes colores. Vean tenemos la X y el corazón que representa la letra O. Se viene la última manualidad y recicla. Enclaremos cartón. Por aquí tengo un pedazo cortado previamente en forma de corazón. El cartón que tengo ya es blanco, eso va muy bien. Si tú utilizas el otro cartón te recomiendo pintarlo. Lo próximo es este material orgánico que se llama junco. Con lo cual voy a cubrir toda la pieza de cartón. Esta idea es igualmente una inspiración en un objeto decorativo. Que estuve observando en tienda y como ven es muy fácil de recrearlo. No queda exactamente igual porque los materiales son diferentes. Pero algún parecido si tiene amigas y ustedes incluso lo pueden mejorar. Bueno por aquí ya terminé. Así es como va quedando. Entonces lo que resta es darle color. Puedes añadirle el tono blanco, rosado, rojo. Ya eso es a gusto personal. Muy bien, veamos el resultado final. Bien amigas, eso fue todo por hoy. Son ideas que preparé con mucho cariño para ustedes. Espero que haya sido de su agrado y les haya inspirado. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su DIY favorito. Y también les invito a que me regalen su hermoso like. Gracias nuevamente por todo su bonito apoyo que me dejan en cada video. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y los espero en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.